Señores, estamos aquí en el hospital de Lopina Cordero, donde llevamos con mi esposa, que está enferma, con un dolor de estómago, desde hace ya dos días, y aquí no encontramos ninguna enfermera, ningún doctor, siendo hoy domingo 14, a las 9, a las 12.45, les voy a mostrar un poquito de cómo está esto aquí. Gracias. 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 Gracias.